Hola a todos, somos la banda Troublemaker y yo soy Yasai Malavé, soy la vocalista de la banda y directora. Mi nombre es Jonathan Malavé, toco la percusión menor en esta nuestra banda Troublemaker. Mi nombre es Edu Malavé, somos hermanos y yo soy segunda guitarra de la banda. Buenas noches, mi nombre es Josué, toco en Troublemaker y soy el baterista de la banda. Get ready for Troublemakers. Troublemakers.